y vamos a recibir entonces Andrés Felipe Díaz Abajal y llamamos también para Angie Quimera Lomera Piampa Bradley Sebastián Roa Rópez Daniela Guamón Luz Diana Marcela Gómez Diego Alejandro Muñoz Vargas Rey Juliana Ureña Chaus Gilberto Andrés Beca Engines Grévisi Vicente Martínez Ollos Gustavo Adolfo Vázquez Jairi Daniela Martínez Rico Jesús Uruguayo Prada Joan Estreider Romero Mora Juan Carlos Siones de Díaz Carla Cristina Ollos y Pedro Laura Caprila Rocha Gómez Laura Piedad Torres Ordóñez Leidy Joana Monroimund Liliana María Gutiérrez Torres María Cristina Barra Casión Marla Isabel Monar Torres Nelson Andrés Pérez Velazzo Nelson Fernando Venados Rodríguez Robinson Ruiz Córdoba Daniela Cagherine Rodríguez Silva Julié Carolina Perdomo Sargento Florian Marlais Juan Carlos Renguez Silva Cagherine Rodríguez Silva működiz 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 Muy bien, vamos a ponerle un gran aplauso por favor a los graduados. Muy bien, por el carácter del evento solicitamos a los asistentes a pagar sus celulares o que los coloquen en modo silencio. La Universidad Sudocompeana les da la paso de referida a esa ceremonia privada de graduación, donde 26 estudiantes recibirán el título como nuevos profesionales en el programa de Ingeniería Agrícola a nivel de pregrado. Los felicitamos por esa etapa. ¡No, no militadas en sus no favores, existe el pie de que la vida spiders. Se sonda libre de noche, la libertad es un libre, el pastor lo llegue a revolución. Transformaremos el mundo con valor Cuando sabemos la historia, vámonos Cuando sabemos la historia, vámonos Hombre de suena que sola en la luz Todo a tu lado respira hacia mi luz Suelta de ti, la cadena suelta Vierta con ella, salamo, marco amor Reciban ustedes un saludo fraternal y cariñoso del personal directivo administrativo de la Universidad Surcolombiana en una fecha memorable cuando en ceremonia privada un grupo de nuestros estudiantes de ingeniería agrícola alcanzan su título profesional que los acredita para el servicio de nuestra sociedad en diversos campos del saber El ser humano se forma el día a día con sueños y metas contundentes a su formación personal integral soportados en sus esfuerzos permanentes en los sacrificios personales en el apoyo de las personas cercanas pero sobre todo en el anhelo de transformarse a sí mismo para convertirse en seres trascendentales de una sociedad cambiante y cada vez más compleja Andrés Felipe Díaz Abajal ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Tatia Catalina Rodríguez Silva ¡Aplausos! ¡Duriel Carolina Perlopo Sanico! ¡Gracias! 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 ¡Felicitaciones! ¡Gracias! 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 que están aquí, siendo participantes del estado de la edad oficial, para nosotros que nos estamos grabando y recibiendo el título hoy, con ingenieros arquitectos. Hemos recorrido un largo camino, igual que yo, se han dado cuenta que no fue fácil llegar hasta aquí, algunos le costó más, algunos le costó más tiempo, algunos menos tiempo, debido a la dedicación que dedicamos durante toda la carrera al estudio. Muchos fueron los obstáculos que se presentaron en el viaje, y muchos fueron los que se rendieron a mitad de camino. Ustedes, como yo, somos vencedores, porque estamos aquí. Quiero que nos demos un fuerte aplauso, por eso, por eso, por eso, ya ha sido un largo y difícil, pero logramos llegar hasta aquí, y eso es nuestro esfuerzo, por eso, es nuestro esfuerzo. Por lo tanto, recordemos siempre que nosotros, que siempre vino la fuerza de voluntad y la persistencia que nos ha traído hoy hasta aquí. En fin, lleva a cabo sus actividades con alegría. Planifica tu futuro próspero, con amor, dedicación y cosecha los frutos de una nueva vida, de felicidad y logros. Vive ya la diferencia en las vidas de todas las personas que se encuentran en tu vida. Felicidades por este nuevo viaje y por este nuevo camino que emprenden el día de hoy. Como digo, un filósofo, Olavo Carvalho, un manchito de por aquí, hay cosas que son buenas por unos momentos, otras por un buen tiempo. Como no tenemos birrete, no le hemos dado a decir que las miramos, y que las son birrete por algo tan alto como nosotros. Muchas gracias. Juntos haremos la historia, vámonos. Juntos haremos la historia, vámonos.